Bien, nos preguntábamos qué podía esconder detrás de unos libros la Biblioteca Municipal de la Ciudad de Valencia, una de las bibliotecas más importantes que tenemos, y realmente igual lo que muchos no conocen es que esta fue la sede y el arranque de un gran edificio que se guarda toda la historia de la ciudad, que estuvo enmarcado en lo que sería la construcción medieval y de la época moderna más importante de la ciudad. Si nos fijamos un poco en estas imágenes nos daríamos cuenta de que realmente, salvo por una circunstancia muy excepcional, lo que nos ha llegado es una pequeña parte y gracias a una serie de intervenciones que consiguieron conservar algo de ese gran conjunto, no se realizó este macroproyecto de derribo total del hospital entonces provincial en los años 60, este proyecto es del año 59, que prácticamente quería arrasar con toda la manzana. Entonces, si nos fijamos en lo que se realizó, en la construcción que tenemos, hoy en día podemos reconocer solo una mínima parte del vasto conjunto y prácticamente casi nada de la arquitectura medieval en la que se inició este conjunto. Es un conjunto que, como todos habéis conocido, cuando vais por la calle hospital y la calle Guillén de Castro, realmente lo ocupa los restos de ese edificio, pero una buena parte son jardines con restos arquitectónicos, con elementos que han quedado y que forman parte de lo que sería ese conjunto del hospital. La realización del edificio corrió a cargo de una serie de arquitectos importantes que estuvieron trabajando desde el año 1409. Si nos damos cuenta, estamos hablando de siglos de historia en una de las construcciones que se inicia, además, por iniciativa del padre Jofre, que decide realizar en la ciudad de Valencia uno de los primeros edificios destinados a tener un lugar donde pudieran recogerse, sobre todo, inicialmente, lo que se llamaban los foils, los locos y locas de la ciudad, el primer hospital psiquiátrico, si queréis utilizar una terminología moderna, y también los niños inocentes. Por eso, toda la historia del hospital de la ciudad de Valencia está totalmente ligada a la historia de la vocación de la Virgen de los Inocentes, de la Mare de Deudels de San Parats, que se inicia también y que tiene su núcleo importante en este conjunto. La construcción era muy vasta, se fueron añadiendo edificios, se inicia en estas casas destinadas al lugar de recogimiento de esas personas, que muchas de ellas, además, eran los que vagaban por la ciudad. Hay documentación que nos habla de los vagamundos, que van vagando por el mundo y que no tienen lugar donde estar, y que acababan recogidos en este edificio. Bien, esta construcción que se inicia en el siglo XV, que tiene, además, una importante iglesia con una capilla construida por el arquitecto francés Valdomar, es decir, que en ella participan los principales arquitectos de la ciudad de Valencia, se va luego ampliando y se va luego realizando con muchísima presencia de lo que hoy en día tenemos, y lo que hoy en día se puede observar, es una mínima parte de todo ese vasto conjunto. Si comparamos la planta anterior con lo que hoy en día hay, solamente queda una parte de una de las cruces del edificio en cruz, que es cuando se entra, que estará abierto en horario habitual durante julio y solamente por la mañana en agosto, una biblioteca. Y realmente nos cuesta, a veces, imaginar cómo sería este edificio en la época original. Si tenemos en cuenta lo que son los elementos constructivos de la ciudad, veremos que en origen presentaba, y en toda la planimetría de la ciudad, una presencia muy fuerte con dos cruceros. Dos cruceros significa una planta cruciforme, de la que, como he dicho, hoy en día solamente podemos ver uno de ellos. Ya en el plano de Vingaherde, en la vista de Vingaherde, en el plano de Manchelli, en el plano de Tosca, están presentes estos dos cruceros en una de las referencias más amplias. Bien, esta tipología es importante tenerla en cuenta porque forma parte de lo que serían los inicios de la construcción renacentista, que arranca en Italia, con hospitales cruciformes, de los cuales hay muchísimos. Simplemente, como imagen, he puesto el de Filarete, porque se reproduce en uno de los manuscritos más importantes de los tratados de arquitectura, pero en el norte de Italia, en Pavia, en Mantua, en numerosos lugares había hospitales cruciformes, que lo que podían y permitían hacer era una división de los enfermos por crujías, con un control central que permitía que los enfermos estuvieran distribuidos y pudieran también seguir los oficios religiosos, porque en la época era tanto más importante el cuidado del cuerpo como el cuidado del alma, y una separación por sexos, mujeres y hombres, cada uno colocado en un lugar. La distribución de planta en cruz también permitía que hubiera unos espacios cuadrangulares, unos claustros, en donde se podían cultivar plantas medicinales y, sobre todo, permitía una ventilación perfecta de las enfermerías, porque podía abrir ventanas a todos los lados. Esta tipología hospitalaria en España se conoce como tipología de los Reyes Católicos y hay muchos ejemplos en Toledo, en Santiago, en Sevilla, en Granada, pero, en realidad, debemos reconocer que el primero de todos ellos fue, precisamente, el Hospital de la Ciudad de Valencia. Iniciado en 1409, como he dicho, decide una reforma a partir de 1494 como hospital de inocentes y este hospital de inocentes arranca con esa planimetría cruciforme, es decir, antes que el resto de los hospitales de la península ibérica. De esta primera cronología tenemos algunos elementos, como la portada gótica, que se puede ver algo desplazada en lo que sería el arranque de la calle del propio hospital, y sabemos que se inicia el hospital con unas características que lo asemejan a algunos de los hospitales mencionados. Era un edificio que desde la primera mitad del 16 tenía elementos entorchados, es decir, todas las columnas eran columnas de carácter entorchado, la podemos imaginar como una construcción en algo similar, por hacernos una idea, al efecto óptico que hay en la lonja cuando se entra a un bosque de columnas entorchado, pero lo más importante y lo que lo caracterizaba es que tenía cubierta de madera. Entonces, esta cubierta de madera sufrió un incendio enorme en 1545 que prácticamente acaba con toda la construcción que se había iniciado a fines del siglo XV. Cuando se decide rehacer, se decide rehacer con otra tipología de materiales, con otro uso de materiales, con la misma tipología de cruciforme, pero con materiales que pudieran aguantar muchísimo mejor esos peligros que constituían los incendios. Y entonces se inicia una construcción, ya que pertenece al renacimiento pleno de la ciudad de Valencia, cuyas columnas son columnas de carácter clásico, se abandonan los entorchados, y sobre todo se van a sustituir las cubiertas de madera por abovedamientos. Entonces, lo que tenemos es una solución de bóvedas que con las imágenes de fotografía antigua nos permite entender muchas de las cosas que cuando llegamos al jardín del hospital no podemos ni siquiera imaginar. Es muy difícil entender que una portada como la que ven tenga a los lados dos ménsulas en las que no apoya absolutamente nada. Esto se entiende si uno se da cuenta de que, previamente, antes de la portada, existía todo este pórtico de bóvedas de arista, y a su vez daba acceso a algunos de esos claustros hoy totalmente desaparecidos. Los restos columnarios quieren recordarnos toda esa construcción de claustros que hoy en día no se conservan. Tenemos también algunas fotografías que nos recuerdan cómo serían, y algunos de los elementos que se han ido trasladando de lugar. Parte de las portadas que estaban en la iglesia, que fue totalmente demolida, se trasladaron a lo que sería el resto cruciforme de lo que hoy queda. Esta arquitectura, las imágenes que corresponden a la situación previa hospitalaria, nos permite ver unas grandes salas divididas con columnas, unas columnas que en origen eran columnas estucadas, columnas que parecían de mármol, con unos estucos finísimos realizados por artistas italianos, que se perdieron también en la restauración porque fueron totalmente repicadas. Una sucesión de bóvedas y las camas a uno y a otro lado, para permitir esa ventilación que señalaba que es importantísima en la realización de los elementos característicos del hospital, porque permite así que corra el aire, y se emblanquinaba todo, que era también un elemento en calar todas las paredes, y permitía lo que sería una higiene importante en el edificio. Esta construcción, como señalo, tenía estos dos grandes cruceros, y de estos dos grandes cruceros, lo que sería el crucero más importante, es el que se consiguió preservar cuando se inició toda la demolición. Si observamos en algunas de las imágenes de las fotografías de los periódicos de los años 60, vemos el gran solar convertido en un parking enorme, el crucero iniciando su demolición, y algunos usos que quizá no son tan conocidos, como servir de taller fallero durante los años 60, mientras no se sabía que se podía hacer con el edificio hospitalario, hasta que llegó la decisión de convertirlo en biblioteca municipal y realizar esta restauración de biblioteca. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Algunos elementos importantes, que casi no se pueden apreciar precisamente por ese emblanquinado, es el hecho de que es una de las grandes construcciones renacentistas con aplicación de las bóvedas tabicadas. Las bóvedas tabicadas, para que lo entiendan, son aquellas en las que el ladrillo se coloca por la cara plana y tienen un mínimo grosor, se permiten realizar con muchísima rapidez, y consiguieron la realización de las primeras bóvedas renacentistas, bóvedas y una gran cúpula en lo que fue el crucero. Ese conjunto es uno de los elementos que cuando entran es importante que se tengan en cuenta, porque es uno de los más significativos que sigue ese modelo italiano. El resto son las columnas, que aunque han perdido el estuco, también presentan elementos interesantes, una gran variedad de capiteles, se puede uno entretener viendo los distintos capiteles en la planta baja, en la planta alta, y se puede también intentar comprender que ese crucero que podemos apreciar cuando entramos en el hospital es uno de los que tenía, y podemos así también, quizá de alguna forma, cuando paseamos por el jardín, comprender la parte que se ha quedado como en un subsuelo ordenada con unos ladrillos, con una forma en T, que corresponde al segundo de los cruceros, que ese sí que fue totalmente demolido. Esta sistematización del jardín, como ha perdido los restos de las zonas que corresponderían con las columnas, pues a veces resulta difícil un poco comprenderlo o leerlo cuando uno se pasea, pero quiere hacer referencia, es una forma de reconocer lo que sería la planta de ese segundo crucero. Bien, tenemos también las dos imágenes de lo que vemos en el centro, el centro era ese núcleo central que permitía el seguimiento de los enfermos, con una de las primeras cúpulas no trasdosadas, es decir, no podemos ver la forma cupulada al exterior, era como un octógono a modo de cimborrio, el de la izquierda el que se conserva, el de la derecha el que fue totalmente demolido, ya con una ordenación clásica. Y en el interior, sin embargo, sí que podemos ver la gran cúpula, pues conviene pasearse por esa biblioteca, situarse en el centro y apreciar una de las primeras cúpulas que se hacen, utilizando precisamente la facilidad que permite la técnica de la bóveda tabicada para realizar un gran espacio unitario, simplemente marcado por ese fajeado de los nervios que haría alusión a los ocho lados del octógono. En el centro sería ese lugar donde se permitía el control de los enfermos, en las fotos antiguas se puede ver bien, y donde también se colocaban los altares, los altares que permitían que todos desde sus camas pudieran seguir los oficios religiosos. Aquí en esta fotografía antigua, en blanco y negro, se aprecia muy bien lo que decía del estucado de las columnas, que parecían marmoreas, como si fueran casi jaspeadas, de una grandísima calidad en lo que sería el espacio de la biblioteca. Otros lugares, sin embargo, resultaron totalmente demolidos, esa iglesia medieval que tenía una capilla de Valdomar, como he dicho, fue remodelada en el siglo XVII y de ella no queda absolutamente nada porque fue totalmente demolida en el año 63. Otros elementos que cuando se pasean se pueden entender quizá mejor es restos que formaban parte de las ampliaciones posteriores que se realizaron en la arquitectura del resto del curso de la historia. Encontramos una serie de proyectos en los que participan, sobre todo en el siglo XIX, importantes arquitectos, y de los cuales, en algunos casos, podemos comprender, si conocemos estos proyectos neogóticos, una de las portadas que está en la calle Hospital, donde con tipografía se lee Hospital Provincial, que pertenecía a uno de los grandes proyectos de Velda, de 1881, en el que se trataban de ir ampliando los espacios que tenía el hospital. Otros proyectos y otras construcciones formaban parte del conjunto que se fue ampliando para Facultad de Medicina, también a fines del siglo XIX, y, si conocemos estas imágenes, también podremos entender mejor algunos restos que hoy en día forman este conjunto de la arquitectura del hospital. Si vemos esas arquerías, pues formaban parte de lo que sería el acceso a la Facultad de Medicina, de la cual, además, han quedado, aparte de las arquerías, algunos de los elementos escultóricos, que correspondían también a Aisha, de los cuales, pues tenemos los bocetos de las alegorías de la medicina, la alegoría de la ciencia y de la cirugía, y la escultura de Esculapio. Esto, hoy en día, se ha remontado, porque en la parte baja realmente sufrían bastante vandalismo, salvo la escultura de Esculapio, que se ha quedado en la parte baja y está un poco maltratada. Es una pena que la gente no respete este intento de ordenación, pero, quizá con esta imagen, pues se puede entender que formaba parte de ese conjunto de la Facultad de Medicina. Otros restos significativos han quedado también en ese jardín, en los cuales, pues reconocemos algunas de las otras enfermerías que existían y que se fueron sumando ya en el siglo XVII y en el siglo XVIII, que, bueno, pues se han remontado siempre con esa tipología columnaria, aunque en este caso no tenían abovedamientos. Era un conjunto muy amplio. La ciudad de Valencia, a partir del año 63, consiguió la declaración de Monumento Nacional, aunque ya había muchísimo demolido, pero sí que es verdad que es un elemento que tenemos que reconocer y que no solamente lo tenemos que reconocer en el propio recinto del hospital, sino que forma parte de unos hitos de la ciudad, en la Plaza de Manises y en otros lugares, en donde columnas que formaron parte de este conjunto, pues se reutilizaron para monumentos de la ciudad, monumentos públicos. Por tanto, con esta consideración, pues creemos que es importante que se pueda apreciar no solo la arquitectura de su interior, sino también toda la arquitectura de los jardines e incluso reconocer algunos de los elementos que forman parte de ese conjunto hospitalario y que recorren la ciudad de Valencia. Muchísimas gracias y que lo disfruten.